Música Por eso que crees que olvidamos, te vamos a celebrar Un día importante es hoy, un día importante es hoy Que lo pases feliz, que lo pases feliz, feliz día de la noche Hoy es muy triste, tal vez El día especial nos importa por lo cual Un día de serieta, a menos que quieras celebrar Ya es obvio que es una parcha y que esta canción es falsa No se nos ocurre nada, ya dios que es